mira la cantidad de cerveza que hay en un supermercado esta de acá no tiene alcohol esta tampoco y ves todo hasta el fondo todas son puras cervezas a ver por acá todas son envases descartables que le llevas en un pack en cajas de seis en cajitas de cuatro acá hay cuatro sabores diferentes mira esta que linda esa también la cerveza acá es todo un tema y ya se viene octoberfest y sabes cómo es la historia que cuando ellos terminaban de hacer sus sembríos la cocheza venía en en septiembre en realidad agosto y en septiembre ya sacaban todo y en octubre tomaban toda la cerveza que la metían en un barril y cuando ya estaba fermentada le hacían un hueco de barril y le ponían un caño y desde esa época hace doscientos años que no se invadiera se festeja el octoberfest no sabes hay cantidad otra dice de mexico otra más libre de alcohol y bueno espero que te haya gustado este video que te suscribas y me digas algún comentario o fíjense